Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karim Beltrán y hoy día estamos aquí en Maquéis, un restaurante, cafetería y heladería. Maquéis le presenta a todos los fiuranos una nueva novedad, que son los helados tailandeses. Helados tailandeses que son artesanales, naturales, para ese calor y ese verano tan fuerte en fiura, es una buena forma de refrescarse. Bueno, los helados tailandeses son elaborados a base de pura fruta fresca, la que el cliente elija. Algunos clientes ya han hecho hasta cuatro combinaciones, más agregado un topping, más el Oreo. El procedimiento de la elaboración del helado tailandeses es el siguiente. Es una plancha que trabaja hasta menos 26 grados de temperatura, en la cual se coloca la base del helado y la fruta fresca que el cliente elija. Se tritura con unas paletas y se extiende la mezcla. Luego, con la misma paleta, se hace la elaboración de los rollitos que van colocados en el vaso. Su procedimiento demora por cada helado de cuatro a cinco minutos. Nuestra base de helado es casera y el sabor sale espectacular. Maquéis les ofrece un lindo ambiente para diferentes edades. Ustedes pueden venir, tienen nuestros asientos con llantas recicladas, tenemos otro ambiente con un área de columpios, tenemos para todas las edades. Y los invitamos a todos, que todos vengan a visitarnos aquí en Calle Los Brillantes, X20, referencia en la esquina de emergencia del Hospital Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!